muy buen día soy ray aquí transmitiendo para el canal cazadores de jorra y resulta que ya se filtró el joel son y frontiers se suponía que iba a salir un día antes de la salida del lugar para hacerle entre comillas competencia no pero pero ya está disponible ya lo pueden este descargar las personas que que lo tienen esos que tienen la switch modificada no la salida oficial es como les repito es el día tiene su lanzamiento el 8 vamos a hacer el acercamiento el 8 fíjense 8 de noviembre y estamos apenas a 4 o sea que se filtró ya cuatro días antes fíjense en nintendo switch ese es el detalle de la vulnerabilidad de la nintendo switch que que pueden hacer eso no yo lo que lo he platicado es es lo que ocurre no cuando traen el juego lo traen pues tienen que llegar de alguna manera una semana antes a las tiendas entonces qué es lo que hacen pues de las mismas tiendas les dan el juego y ahí es donde lo introducen a la consola y de ahí extraen los datos del juego entonces no les puedo mostrar el nombre de la página pero ya la conocen o la máquina que ya lo tienen disponible el juego no ya pues es una mala noticia no para todos esos que lo esperan de hecho probablemente también ya esté para playstation 4 con eso es que también playstation 4 ya ya lo liberaron por así decirlo rompieron el código y probablemente también los que cuando vaya a salir el lugar el ragnarok muy probablemente también lo vayan a poder jugar anticipadamente al día del lanzamiento no y más por esas personas que les gusta comprar lo digital que si se fijan yo no sé por qué el precio si está exageradamente caro en lo personal 3899 está demasiado excesivo no sé no sé por qué tan tan no sé si sean en pesos o creo que es moneda argentina me parece me parece que estoy en alguna tienda porque si se me hace muy 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 exagerado el precio no y y como les decía ya ya está disponible no para los que para los que tienen su switch liberada no no es este que es una noticia lamentable no por así decirlo eso es es este ir contra la pues es ir en contra no de las de las personas que si que si lo esperan y lo quieren comprar más los fanáticos de sonic nos dicen que está muy bueno este sonic que tiene tiene mundo abierto y y pues igual vamos a ver qué tal está soy ray aquí transmitiendo para el canal cazadores de videojuegos esto fue la noticia es una noticia sobre la salida del juego sonic no olviden suscribirse ahí la llevamos 2140 suscriptores esperamos llegar algún día al millón que pasen muy muy buen día soy ray aquí transmitiendo con la noticia de que ya ya pueden jugar los que tienen la consola liberada el sonic frontier no olviden suscribirse al canal tenemos nuevos vídeos que pasen muy muy buen día saludos a todos